¡Vamos allá, Luis! ¡Ese tanquillo de caizo! ¡Avenco! ¡Arango, argentino! ¡Todo el mundo a misa! ¡Tracatrán! ¡Estamos puestos, señores! ¡Aquí estamos! ¡Vamos allá, Luis! 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 ¡Aquí estamos! ¡Ese es para el argentino! ¡Los tranquilos de caizo! ¡Aquí estamos! ¡Tracatrán! ¡Tracatrán! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Luis! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos!